¿Cuándo nos vamos a escapar usted y yo? No, paciencia, espérenme un ratico, sí. Mi amor, pero verdad que usted y yo ya llevamos más de un año. Uno se cansa de esperar, pues. Ah, sí, ¿usted me está amenazando o qué? Pues yo con un par de silicones yo puedo cambiar todo mi mundo, todo lo que yo tengo alrededor. Usted lo que quiere es putearse. Yo le quiero pedir un favor. Que no deje de venir por acá. Ahora que se fueron mis hijos, no quiero estar sola, amigo. El hecho de que nos hayamos acostado, pues no quiere decir que yo haya dejado amar a Catalina. Por favor, no confunda las cosas. ¿Y usted qué chica? Cuñado padrastro. Para un hermano, déjame. Vea, vea, cabecita, cuñado padrastro. ¿Qué pasó, noche amada? Es que yo tengo mucha pena con usted. No le preocupe, tranquila. Yo sé que usted es humana, yo sé que usted tiene sus debilidades. Vean su aventura sin remordimientos. No, yo pensé que usted y Catalina ya habían estado juntos. No, no, señora. Catalina es virgen. Y cuando usted se vaya a acostar con él y él se da cuenta que usted no es virgen, ¿qué va a ser? Porque él cree que usted no se lo ha dado a nadie. Pues yo no sé, ya chica, yo voy a ver cómo me las arreglo para no echarlo. Porque es que a ese bovito lo amo mucho. Se moría de la tristeza si un día me doy cuenta que él también... Oye, ¿qué? ¿Albeiro qué? ¿Él ha vuelto por allá? Sí, mi hijita. Él viene a veces y la pregunta y luego se va. Mamita, ¿usted sabe si de pronto él tiene una olla o pues qué? No, Hilda, la verdad es que yo me quiero ir para Bogotá. Con el pretexto del cumpleaños, yo necesito ir a Bogotá y saber qué es lo que están haciendo ya de verdad, doña Hilda. Y es que pues, ya si también me dijiste que me van a operar hoy. Pues mira, la verdad es que había un turno, pero... ¿Cómo así que había? Sí, había, nena. La sala ya está ocupada, como tú no estuviste. Usted no me ha dicho nada. Pero apenas yo termine este trabajo, la saco del pelo de Diego. ¿No se acuerda pues que usted me prometió que... que el día de su cumpleaños... usted me iba a regalar su primera vez? ¡Sorpresa! ¿Sabe qué? ¿Por qué no se larga inmediatamente de mi casa? ¿Qué? Pero ni Hilda, por favor... Es que, Alberto, yo no voy a soportar que usted y Catalina... ¿Y yo y Catalina qué? Que ustedes hagan el amor esta noche. No, Hilda, ¿pero en qué habíamos quedado usted y yo, va? No, nada, eso son solo palabras, cuando no vale realidad es otra cosa. Yo soy solo sentimiento. Yo me voy a morir cuando... cuando ustedes estén haciendo el amor esta noche. Ay, no, pero ¿cómo así que se van, no, muchachos? No me digan que yo me pegué ese viaje desde por allá de Bogotá pa' nada. Ay, nena, Katy, lo que pasa es que tenemos una vuelta muy importante que hacer, no es porque queramos. Ay, no, Paola, me extraña, no, que faltonas, es que yo no soy importante, ¿o qué? Ay, no digas eso, vos sabes que nosotras te queremos mucho. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, que es que que se van. ¿Cómo así, por qué? ¿Le salió una vueltica por ahí, o qué? Ojalá. Ay, no, ¿cómo así? Es mi happy birthday, todos vamos a bailar, pues. Además, déjame el viaje que nos pegamos hacia allá. Y es que usted cree que es muy fácil para mí, sabiendo que usted va a hacer el amor con mi hija. Pero, doña Hilda, por favor, usted sabe, pues, que todas las niñas de la edad de Catalina... Ay, no sea boba, el peiro. Yo no estoy llorando porque mi hija va a perder la virginidad. Ah, no. Doña Hilda, doña Hilda, espera. ¿Y entonces? ¿Por aquí cómo van las cosas? Ah, no, bien, divinamente bien. Nosotras estamos modelando ropa interior, blue jeans, o lo que se nos atraviese de aulita. Ah, sí. Ahorita tenemos una degustación en la circunvalada. Tenían, porque ya no alcanzan así. Ay, pues sí, ¿no? Ya no alcanzamos, ¿cierto? Pues sí, ya no vayamos por allá. ¿Mejor? Ay, sí, claro, bacanísimo, porque así se pueden quedar en mi fiesta. Oye, a mí también me parece muy bacano que les esté yendo tan bien. Si bien que la salida de sus manos ni siquiera nos afectó. Ah, no, nena, es que uno se la tiene que rebuscar como se sea, con ellos o sin ellos, ¿cierto? Bueno, ¿y a ustedes cómo les ha ido en Bogotá? ¿Nosotras? Bien, bacano, también estamos modelando y todo. Además, hicimos casting para una telenovela. ¿Ah, sí? No. Yo tengo un amigo que trabaja en un canal y bueno, pues él nos vio todas lindas y todo, y sí, nos dio un papelito ahí para arrancar la actuación. Ay, nena, tan bacano. ¿Y usted por qué no habla con ese man a ver si nos da una oportunidad de nos contratar esto? Sí, 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 frescas, yo le digo. Ay, tan linda. Oiga, muchachas, es que yo les quiero pedir un favor. Pues es que imagínense que hoy va a ser como la primera noche que Alfredo y yo vamos a tener una relación íntima. Y pues es que yo necesito que él piense que yo soy virgen. Ay, eso sí está difícil. Ay, sí, porque es que como con cuatro manos es que llevo ya encima. Pues emborrachelo, Cata. Ay, sí, emborrachelo y finja. ¿No se acuerdan la otra vez que necesitaban que yo fuera virgen? Yo, imagínate. Y no le hicimos creer. Claro, si embolata uno un manzano, ¿cómo no va a embolatar a un borracho, no? Ah, es total. Es que peladas, a ver, a ver, para adentro, pues, no más casi. Vamos, pues. Espera un momento que yo quiero hablar con ustedes. Bueno, manita, vea, yo sé que es lo que me va a preguntar. Déjémoslo para mañana que nos vamos a tirar la fiesta. No, no, pájate, espera, espera, son cinco minutos. Diga, pues. ¿Usted dónde se sacó la plata para comprarse esa moto? ¿Está haciendo la bobita o qué? Usted ya sabe qué es lo que estoy haciendo. Ay, pájate, yo no pensé que usted estuviera haciendo eso, ¿verdad? Cuando me lo dijo. ¿Usted de verdad está matando gente? Ay, Iron, eso es terrible. A usted le parece muy bonito lo que usted está haciendo, ¿o qué? No, Iron, pero es que yo no estoy matando a nadie. No, pero se está matando a usted misma, ¿qué es peor? Venga, 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 conmigo, conmigo, venga. Hágale. Vamos a bailar bien. Ay, no importa, lo importante es la personalidad. Dame, dame, dame. Ay, está bueno, está bueno. ¿Y dónde está Catalina? Ay, ella está por allá hablando con Bailo. Ah, bueno. Me presto un momento al bebé. Ah, sí, quiere bailar, venga, bailemos. No, 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 no. Es que necesito que me lleve una nueva cosa en la cocina. Ah, bueno. Pero misita unida, ya, ya vuelvo, bueno. ¿Qué tal la cara que hizo? Se está muriendo en los hombros. Ay, no. Ay, que no. No, por favor. Mire, Bayron, es que si quieres, yo lo doy para que se compre sus cositas. Pídame lo que quiere y yo se lo doy, se lo aseguro. Por favor, sárcase de esos... Ay, manita, hombre, no hay lloro. No, en serio, Bayron. Vea, a mí la próxima semana ya por fin van a operar y pues estoy segura que me va a ayudar muchísimo de trabajo y yo lo puedo mantener. Es que a mí no me importa mantenerlo, Bayron. Pero es que yo no quiero verlo por ahí como tirado en la calle, muerto. O en la cárcel, ¿no? Además, piense en mi mamá. Vea, yo le propongo una cosa, se la cambio. Usted se deja acostar con a dos tipos y yo lo doy para las téticas. Estoy a esto, Catalina, a esto voy a hacerme un negocito que nos va a poner a tirar plata para lo alto. ¿Qué dice? Usted no va a dejar de hacer eso, ¿cierto? Hasta que no tenga billete, no. Es que necesito para un envío. Y yo lo que quiero hacer es un duro, pues. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Oye, Hilda le dio para apagar el equipo. Yo como que me voy a ir a dormir ya, Catalina, chavos. Ay, no, voy a hablar con mi mamá. ¿Qué pasó? Mamita, ¿qué pasó? Que ya son las tres de la mañana. ¿Ah, no, pero es que nosotros vamos desde amanecida? No, mi hijita, los vecinos tienen que madrugar y hay que respetar. No puedo creerlo, mamá. Entonces, para eso usted me hizo venir desde Bogotá. Catalina, yo quería verle que hablara con su hermano. Ah, listo, pues, entonces yo me voy a ir a dormir. Pues quede usted en mi cuarto y deje que Albeiro se acueste en el suyo. Ah, no, pero es que Albeiro y yo nos vamos a ronchar un ratito. No, señora, estás en una casa de respeto, Catalina. Ay, pero tan mal pensada mi mamá. ¿Usted cree que vamos a hacer cosas malas? No, si usted se las está inventando, pues, mi hijita, se acueste en mi cuarto y ya está. Qué, mi amor, ¿y entonces qué? ¿Por qué no nos vamos a algún sitio usted y yo? Porque tenemos una cosa pendiente. Pero, ¿dónde? No, es que mi mamá no deja. Yo no sé, vamos por ahí a algún sitio. ¿Ah? ¿Qué dice? Catalina, vaya y llame a Bayro y le dice que acompañe a Albeiro a la casa. ¿No lo ve que está borracho? No, yo no lo voy a dejar así, como está de mal, ¿no, eh, mamá? Pobrecito, yo me lo voy a llevar para mi cama. ¿Sabe que haga lo que se le dé la gana? Ay, usted tan chistosa, mamá. Todo el tiempo que llevo yo viviendo en Bogotá y hasta ahora le dio por cuidarme. Vea, si lo que le preocupa es a Albeiro que me haga algo. Vea, lo está muy borrachito. Venga para acá, mi amor. Mi amor, venga, más bien usted me cuida toda la noche, ¿sí? Ya, mi amor. Ya, mi amor. Ay, yo quiero la puerta. Eso, si eres la bien que me ha hecho, mi amor. Me hiciste revivirte el alma, mamá. ¡Eh! Ay, lo amo. No me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, no me caigo. Eso me vaya a caer. Ay, yo no cuido. Yo quiero ser tu amor hasta la muerte. Que si tu corazón no lo derriba, ay, me tienes entregado de por vida. Vea, me voy a ver, le quito esto, ¿sí? Pero, pero tú tienes un poquito de miedo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, mi amor. Usted esté tranquilo. ¿Qué más le pido a la vida? ¿Qué más teniéndote a ti? Si soy tan feliz contigo, eres todo para mí Un amor sin invitados, siempre confiamos los dos No hicieron falta testigos, así somos tú y yo Me hiciste revivir de la nada, ay de mí cuando no te conocía Hoy veo cuánto te necesitaba Perdóname mi amor, perdóname Yo quiero ser tu amor hasta la muerte Que si tu corazón no lo derriba, ay me tienes Entregado de por vida Agujero, quiero salir de este agujero ¿Qué va, mamá? Mamacita Mamacita, ¿qué hubo? ¿Y usted qué hace aquí, hombre? Camine para la cama Camine a ver Ay, María, no le da pena Eh... ¿Qué hubo, cuñado? ¿Tú ves que, Bayron? ¿Bien o no? Sí, le voy a preparar un caldito a Catalina ¿Y eso? No, nada, pues que amaneció con hambre Ah, ya Listo, Chino Ágale, pues Doña Hilda ¿Sí durmió? Con permisito yo le voy a preparar un caldito a Catalina Bueno Yo me voy a recostar otro rato Mamá Mamacita Mijo, siga ¿Yo, pues? ¿Echo guayado o qué? Ay, no, mamacita, no me ponga así, pues ¿Qué es? Triste no que me parte el alma Ay, mía Yo estoy sufriendo mucho Ay, hombre, pero es que usted se puso a ahogar con Cam de la idea Se quemó Pero tranquila, mamá Que la vida le da a cada uno lo que le toca Gracias, mi hijo Yo sabía que esto me iba a pasar, pero Nada más pensé que fuera tan duro, Vario Ay, María Es que la escuché enamorada A estas alturas, hombre, ¿no? Está enamorada No, mi hijo Vea, ¿usted cómo me dijo una vez a mí? Que la vida se vivía, ¿cómo? De momento en momento, ¿sí o no? Y usted ya tuvo los suyos y la pasó muy buena No, no Quieto, mi hijo Entonces, no, no, póngale cuidado Si vienen más, pues aprovecha Y si no los extraña, ¿sí o no? Los extraña Usted no me pudo ahorrar No, entonces, toma José Anes ¿Qué, qué, qué? Ya, mi amor. Aquí le traje su caldito. Para que recupere fuerza, ¿lo oye? Déjame, yo se lo doy. Albeiro, yo lo quiero mucho. Yo a usted, Catalina, la amo. No sabe cuánto. Más ahora, después de ser su primer hombre, ¿oye? Es más, sabe que le dije a su mamá que pronto nos íbamos a vivir juntos. Y ahí viene que dijo. ¿Qué? Que sí, nos dio su consentimiento. Albeiro, ¿esto por qué no me está teniendo en cuenta para esas decisiones? Eso a mí no me gusta. Bueno, mi amor, no se ponga así, pues. Más bien, nos arreglamos. Ahorita salimos a tomarnos algo. Y vamos a tener todo el tiempo para hablar de cosas, ¿oyó? ¿Cómo así que vamos a tener todo el tiempo, Albeiro? Claro que sí. ¿Cómo que no? No, es que yo ya me tengo que ir. Ya, yo vine simplemente porque yo necesitaba hablar con Bayron y quería ver a mi mamá. Pero, pues, Albeiro, yo me tengo que regresar para Bogotá. Entonces, lléveme con usted. Albeiro, ¿cómo se le ocurre? No, yo no quiero tener problemas por allá con usted. Yo me voy a ir con Jessica. Mi amor, ¿sabe qué? Espéreme, espéreme que yo voy a tratarte de regresar muy pronto. ¿Sabe qué, Catalina? Las cosas no son así. Usted parece que no le importará nada. Nosotros tuvimos nuestra primera relación. ¿Es que a usted no le importa o qué? Claro que sí me importa, Albeiro, y mucho. Pero, por favor, entiéndame que en este momento para mí son más importantes mis sueños. Yo no puedo dejar tirado todo lo que he logrado hasta ahora. Pero no se ponga así, mi amor. ¿Sabe qué, Catalina? Si usted se va para Bogotá, se olvida de mí o yo. Se comió todo el cuento. Sí, ¿y usted qué le dijo? Nada, Jessica, ¿qué le iba a decir yo? Pues eso me tocó emborracharle y hacer como si me estuviera doliendo. Pero para ello era virgen. Pobre Albeiro. No, pero sabe que él tiene razón porque, sí, fue mi primera vez. Es que sentí unas cosas tan ricas que yo nunca había sentido con ninguno de los hombres con los que yo he estado hasta ahora. El amor. El amor, amiga. Oiga, ¿qué? ¿Qué dijo cuando le contaste que nos regresamos a Bogotá? Se puso ahí todo bravito. Pero qué va, Jessica, él sabe que ahora en adelante es mi dueño y, pues, está feliz. Sí, claro. Pero bueno, me imagino que una mentirita piedra sean... Por eso no la castiga Dios. Ojalá. Oiga, ¿sabe qué? No me alcancé a despedir de las muchachas. Sí, sí, que están tan raras. Imagínense que yo las vi llegar hoy como en la madrugada. Sí, sí, cuando salimos de la casa de su mamá. Ellas esperaron a que me entrara y cogieron un taxi. Tan raro. Oiga, ¿será que ellas están trabajando en un burdel? Ay, pues ya lo veníamos sospechando, ¿no? Pobrecitas. ¿Qué pobrecitas? Ay, creo que nosotros primero deberíamos preocuparnos por nuestros problemas que por los de ellas, ¿o no? Jessica, ¿y entonces nosotras dónde nos vamos a quedar ahora en Bogotá? Tresca, yo ya sé de dónde. ¿Sí de dónde? Bueno, pues, llame un amigo, Octavio. Me dijo que sí. Porque imagínate que el resto, a Carlos Mario me dijo no, que iba para una feria ganadera. El Pedro me dijo que no. Qué pena, pero es que estoy en un trasteo. Y el otro Juan llegó y me dijo, mira, lo que pasa es que no estoy en Bogotá. Y bueno, pues, Octavio fue el único que digo que sí. ¿Y qué? ¿De dónde salió ese tal Octavio? Ay, a Octavio lo conocí aquí, en Pereira, hace un tiempo en una discoteca. ¿Y sabe qué me dijo? El muy iluso me dijo que solo nos podíamos quedar una noche. ¿Una noche? Una noche. Una noche. ¿Es un iluso? ¿Cómo no? Ay, María, ¿entonces qué, parcero? ¿Entonces qué, Bayron? ¿Viene acá? ¿Qué quiere, hermano? ¿Su mamá está? Sí, sí está. Pero me dijo que si usted venía, le dijera que no estaba. Es que le estoy traiendo una razón de Catalina. Ya. Ah, pues, si quiere, siga, hermano. Yo no tengo problema. Pero más bien, ¿por qué no hablamos unas cositas, Ana? Sí, sí, lo que quiera, pues. Mira, ya, mi mamá está sufriendo, ¿sí o qué? Y yo no quiero que ella siga así. Bayron, hermano, las cosas pasaron... No, no, vea, 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 ya, es que este no tiene por qué dar explicaciones. Por lo que haya sido, ¿sí? El caso es que usted tiene un problema con mi mamá. Y me lo va a arreglar. Porque si no, el que va a tener problemas es usted. ¿Qué? ¿Le quedó claro? ¿Ves, ya, es que mientras mi mamá estaba gozando, ¿sí o no? Estaba riendo, yo estuve totalmente de acuerdo, pues. Pero ahorita que la cuchita está sufriendo ya, así no me gusta para nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Coge a una y a la otra me la deja quietica. Eso es todo. ¿No puede seguir hablando con las dos al mismo tiempo? Sí. ¿Sí o qué? ¿Quién, hermano? La casa es suya. ¿Vamos a buscar el reto? Doña Hilda, necesito que hablemos. Yo no tengo nada que hablar con usted, ¿por qué no se va? Por favor, déjeme, yo le explico, ¿sí? Mire, pero usted no tiene nada que explicarme. ¿Acaso no se da cuenta que me está haciendo daño? Sí, yo sé, yo sé. Y créame que es lo último que quiero en esta vida, ¿sí? Pero qué puedo hacer, es inevitable. Lo amo a Catalina y también me hace falta usted. No seas cínico. Deje de ser descarado, Albeiro. ¿Sabe qué? Váyase. Oiga, a ese man hay que decirle que llegamos en avión, porque haces todo dedo morado. ¿Y ese man es traqueto? No, es algo peor. ¿Qué? Es político, es un congresista. No, qué pereza, qué man tan aburrido. Oiga, como vamos para la casa de él, tenemos que apuntarnos como niñas muy buenas. Oiga, vamos por un taxi, no. Ay, espera, espera. ¿Es él? ¿Aló? Sí, ¿qué hubo? Sí, sí, acabamos de llegar, estamos en el aeropuerto. Vamos a un taxi para allá. Sí, tranquilo que yo tengo la dirección. Bueno, bueno, entonces nos vemos allá. Chao. Ese man nos está esperando, Cata, vamos, vamos, vamos. ¿Qué tal ese viaje? Ah, muy bien, pues ese avión ahí se mueve un poquito, pero gracias a Dios aterrizamos muy bien. Ay, qué bueno, qué bueno. Octavio, qué pena venirle a poner pereque, pero pues ya le dije, ¿no? Nosotras solamente venimos a entregar unos exámenes para la operación de Catalina. Mañana nos regresamos. Miren, mis amores, no se preocupen. Yo presiento que la vamos a pasar súper aquí. No hay ningún problema, se pueden quedar todos los días si quieran. Muchísimas gracias, muy querido. Bueno, entonces, no sé, si quieren nos acomodamos, yo tengo que madrugar, tengo sesión en el congreso. Así es, no se preocupe, porque es que nosotras también vamos a madrugar, vamos a ir a ver al médico. Bueno, vamos entonces, vamos y les muestro el apartamento. Yo ayudo aquí, por acá. Están en su casa. Sigan las niñas por acá. Sigan, bienvenidas, este es su cuarto. Aquí pueden estar una noche o las que quieran, las que quieran, porque la verdad que yo vivo solo, no me estorbo para nada. Ay, muchísimas gracias, Octavio. No, 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 con mucho gusto. Y si se aburren aquí, pues pueden ir a otra parte de la casa, no sé, a mi cuarto. Digo yo, porque allá hay otras cosas, hay DVDs, películas, CDs, hay jugueticos, de todo. ¿Cuáles tiene? ¿Cuáles tiene qué? Pues de películas. Ah, no, pues que hay de todo, de todo, hay de todo. Si quiere, vamos y miramos. Bueno, sí, y tiene jugueticos, tiene monopolio. No, pero se van a hacer rico. Ay, a hacer rico, se le gusta a Catalina. Vamos, pues. A agarrar las galaxias, está también completo el Señor de los Anillos, tenemos Pearl Harbor, el nombre del Padre, ahí hay unas más picanticas, pero eso lo dejamos para después. Vamos entrando suavecito. Aquí está Aníbal. ¿Sabe a qué se trata? Aníbal es de terror. Aníbal es un médico, se llama Aníbal Lecter, pero el tipo es un psicópata y termina comiéndose a sus víctimas. ¿En serio? Se las come de verdad, ¿verdad? Se las come de verdad, ¿verdad? Completica. Uy, pero esa se ve muy bacana, veamos a esa. Sí, bueno, esa es muy buena, vamos a verla. Vea, esta es un poco cruda, en realidad, pero es muy, muy buena. Además, está magistralmente actuada por el señor Anthony Hawking, ¿no? ¿Qué pasó, mis amores? Venga para acá, como confiándose. ¡Arriba! Mi hijo lo vi hablando con Albeiro. Sí, señora. ¿Y se puede saber de qué hablar? ¿Y para qué? Usted sabe que me interesa. Pues nada más, le dije que no me lo fuera a hacer sufrir y ya. ¿Y qué dijo? Nada, se parece bobo, nunca dice nada. Que escoja entre alguna de ustedes dos, yo no la voy a dejar jugar, pues. Ay, mi hijito, usted no debió haberle dicho nada. Amasita, de malas. Usted sabe que yo soy serio en mis cosas, ¿sí o no? No la quiero ver sufrir ni a usted ni a Catalina. ¿Y no le dijo nada más? Pues que sí, pero yo no le entendí, pues, ¿qué quiso decir? Ay, mi hijito. ¡No! ¡Ay, no, Octavio! Gracias, señor. Muchas gracias. Oiga, Jessy, ese amigo suyo sí es muy buena. Octavio, sí, es todo divino, pero igualito a todos. Ay, no, a mí me pareció que es muy respetuoso. Ah, porque es más inteligente. Ese no va a pelar el cobre como el resto, pero eso sí, téngalo, por seguro que también nos quiere meter en su cama. Ay, no, qué pesada. Bueno, ¿qué le vamos a decir a Mauricio? Ah, que me opere ya, pero ya. Sí, que me opere ya. Mira, Gauda es lo que sea. Buenos días. Buenos días. Señorita, ¿el doctor Mauricio Contento está acá? No, el doctor no se encuentra. Ay, y pues, ¿cuándo vuelve? ¿Se demora? La verdad yo creo que sí, porque él salió de viaje. ¿De viaje? ¿Y no me dejó ninguna razón? No, él no dejó dicho nada. ¿Pero cómo así? No, el doctor muchas veces se va y ni siquiera se despide. Ay, Jessy, ¿qué vamos a hacer? No, pues, ¿qué? ¿Usted es Catalina Santana? Sí, sí, ¿por qué? Porque hace dos días lo estuvimos esperando para la cirugía, pero usted no apareció. Ay, sí, sí, eso supe. Lo mejor es que se vaya y que espere que vuelva el doctor y él vuelve y la programa. ¿Y él para dónde se fue? Ah, no, esa información no se la puedo dar, qué pena. Pero, pues, cuando vuelve, yo creo que mínimo en un mes. ¿En un mes? Un mes. Ay, no, Jessy, un mes. Ya, esto se acabó para mí. Pues sí, porque Octavio no nos va a aguantar todo ese tiempo en el apartamento. Jessica, yo ya no me siento con fuerzas para seguir adelante con esto, no. Ay, Catalina, para mí que ese man se aburló de usted, dálo bien. Pero no llore, Catalina, no se ponga así por eso. ¿Y cómo quiere que me ponga, Jessica? Sí, claro, usted dice eso. Como usted no le está pasando todo esto. Como usted ya tiene esas tetas ahí puestas y no tiene problemas. ¿Y usted por qué me habla así? ¿Qué le pasa? ¿Por qué la coge conmigo? Yo lo único que hago es ayudarle. La traje pues para Bogotá para que no se quedara por allá, van abundeando. Pues hubiera sido mejor eso, Jessica, que estar en esta ciudad donde todo el mundo me está humillando. ¿Sí? ¿Se siente muy humillada? ¿Muy cansada? Entonces devuelva, se, lárguese, pues, vaya. Aquí me quedo yo, porque a mí eso no me va a quedar gratis. A Bogotá no me gana. Ay, sí, claro, como usted no necesita plata, como usted ya tiene ropa, tiene moto, tiene tús. ¡Cállese! ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Sea cansona! ¿Qué tal ahora yo a la culpable de todas sus desgracias? Lo que me faltaba. ¿Cien mil pesos? Ay, pero eso es muy poquito, señor. No importa, tome. Dámelo. Agujero. Quiero salir de este agujero. Quiero tomarme el mundo entero. Y conquistarlo de verdad, de verdad. Y dinero. Quiero tener mucho dinero. Para gastarlo en lo que quiero. Y si me sobra, puedes gastar mucho más. ¡La verdad! Hola. ¿Quién? Jessica, estuve caminando por todo el centro de Bogotá. Estuve recorriendo por donde están todos los edificios. Pues, aprovechando que nos va a tocar estar un mes acá. Sí. Y muy bonitos los edificios, ¿o qué? Pues, sí. Es que hay un montón en Jessy. Esta ciudad es muy grande. Y, pues, Jessica, también estoy en Montserrat. Por ahí cerquita, caminando. Ya. Oiga, ¿usted qué es lo que está haciendo? Empacando. ¿No está viendo? Pues, sí. Yo sé que está empacando. ¿Pero por qué? Porque me voy. ¿A dónde? No sé. Yo veré. Jessica, usted no me puede dejar sola. Eso le pasa por regañarme y por insultarme. Jessica, pero es que entiéndame. Perdí la oportunidad que llevaba buscando desde hace muchísimo tiempo. Sí, pero no es culpa mía, Catalina. Yo no tengo por qué pagar sus platos rotos por lo que hace o por lo que le pasa. Jessica, es que usted no se puede ir. Además, si usted se va, pues, a mí me toca irme también de este apartamento. Yo sé. Por eso vendí el resto de las cosas que quedaban. Mire, aquí tiene. Está su parte. Con esto puede vivir unos días. Cójalo. No, no, Jessica. Es que yo no quiero que usted me dé nada. Vea. Yo lo único que quiero es que usted me perdone, Jessica. Yo sé que le va a sonar muy bobo y todo, pero yo sin usted no sé ir en esta ciudad. Jessica, por favor, vea, entienda lo que es mi vida. Pues, es que nada me sale. Es como si yo hubiera nacido para ser infeliz. ¿Sabe qué es lo que más rabia me da, Catalina? Que usted es una desagradecida. Que yo lo único que he hecho es ayudarla. Y lo único que me he ganado de usted son puros insultos. Sí, Jessica, yo sé eso. Y es que por eso es que le estoy pidiendo perdón. Va, por favor, quédese conmigo. Yo tampoco quiero que me quede grande esta ciudad, Jessy. Yo quiero que las dos lleguemos al barrio diciendo que las dos pudimos, que lo logramos. Sí. Jessy. Jessy. Es que usted es como la hermanita que yo nunca tuve. Y yo creo que si la vía la puso en mi camino debe ser por algo, ¿no? Yo la quiero mucho. Yo también la quiero mucho. Bo. ¿Buenas? Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Bien, bien, sí. Bien, pero están llorando de felicidad. Les fue muy bien. Bueno, yo quería preguntarle si al fin se iban a ir mañana. Digo ya porque me parecería rico, no sé, que se quedaron hasta el fin de semana completo. Aquí salimos, bailamos, vamos a comer. Ah, ¿qué dicen? Ah, pues qué, yo creo que sí, es que para que nos vamos a ir para el barrio el viernes, ¿no? No, no, no. Entonces, ¿qué? Pues comencemos. ¿Cómo vas a cenar? Bueno, rico. Bueno, vamos. Ah, sí, sí, sí. ¿Estás pero abajo? Bueno. Listo, gracias. Oiga, ¿a usted qué es lo que le toca hacer en este congreso? A ver, primero hay que saber qué es el congreso. El congreso es el órgano central del poder legislativo del país. Todas las leyes que nos rigen son fabricadas en ese lugar sagrado. Sí, digámoslo así. Allá confundieron todas las fuerzas políticas, todos los políticos. Nosotros vivimos ahí, somos elegidos por ustedes, la gente del común. Venga, ¿y por qué los políticos tienen tanta mala fama? ¿Cómo? ¿Cuál mala fama? Sí, es que dicen que ustedes es que se roban la plata del pueblo. ¿En serio? Sí. ¿Eso dicen? Sí. ¿Saben por qué dicen eso? Porque es verdad. ¿De verdad? Pues claro que sí, así es. Ay, usted lo hizo así tan fácil, tan fácil, lo está diciendo con un cinismo. Pero mis amores, ¿qué hacemos? No se puede tapar el sol con una mano. En este país, como en todos, la mayoría de los políticos robamos. ¿Todos? No, todos, la mayoría. Digamos que hay unas contadísimas excepciones, pero esos que no roban entonces hacen otras cosas, entonces trafican con influencias, reparten pues... Ajá, de razón la mala fama. Es una muy mala fama, muy bien ganada, digámoslo así. O sea, que usted también roba. Entonces, ¿qué hacemos? No nos podemos quedar atrás. Ajá. Digamos, digamos que soy un poco más elegante, digamos que lo que yo hago es, por ejemplo, recomendar a algunos amigos para que les den contratos millonarios y ellos de esos grandes contratos me dan una pequeña parte, un pequeño porcentaje, un agradecimiento y ya, ¿no? No soy de los que es falca en las cuentas del Estado, les roba cheques del Estado, no. Pero eso que usted hace igual es la misma cosa, ¿no? Sí. Pues sí. Ay, pero salud. 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 ¿Me puedo? Yo con chulo. No, 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 qué noche tan sabrosa. Ay, sí, la pasamos muy rica. Y la comida está deliciosa, muchas gracias. No, mi amor, usted no me dé las gracias por nada, esto hasta ahora es el comienzo. Estas noches que ustedes van a estar aquí la vamos a pasar deliciosa, ya van a ver. Bueno, yo voy al baño, permiso. Bueno, pero no pida permiso para nada, mi amor, está en su casa, haga lo que quiera. Gracias. Vaya pues. ¿Y tú qué? ¿Cómo te sentiste? Ay, espectacular, estaba todo muy bonito. Ah, qué bueno. Ay, no sé qué. Después a leer la mano también, ¿eh? No, no es eso. Es más bien que... Yo quería decirte que tú me pareces una niña muy bonita. ¿Ah, sí? Sí, pero muy, muy bonita. Muchísimo. Y es más, también quería decirte que esa cirugía que te piensas hacer, en realidad no la necesitas. Obviamente no necesitas nada para verte preciosa. Y también quería decirte que me encantaría que tú. Después hablamos, ¿eh? ¿Listo? ¿Listo qué? Ya hice lo que tenía que hacer. Jessy, imagínese que este Octavio me estuvo diciendo que yo era muy linda, me estaba como coqueteando. Pero eso me di cuenta desde que llegamos, mi hijita. Sí, pero es que estaba como diferente, yo no sé, me decía más cosas. Además, yo creo que me quería decir como algo más, pero usted llegó. ¿Y es que a usted le gusta ese mano o qué? No, 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 Chessy, ¿cómo se le ocurre? Pues él es muy caballeroso y todo, pero no... Ah, pero ese mano es un bacán. Hágale. Además, si nos queremos quedar este mes en Bogotá mientras aparece Mauricio, esa es la salida, Catalina. ¡Gracias! Agujero. Quiero salir de este agujero. ¡Gracias! ¡Gracias! Oiga, ese man acabó de salir. Ay, ¿será? Pues yo acabo de escuchar la puerta. Ay, venga, vámonos. Esta es la vida que nos merecemos, Catalina. Ay, sí, Jessy, pero la última que no solo se puede dar es todos los ojos acostándose con esos manos. Ay, es que nosotras somos un par de frutas que no sabemos hacer nada. Pero venga, bailemos. Ay, Jessy, ¿sabes qué me gustaría a mí? Que un día mi mamá y mi hermano pudieran darse estos los ojos. Ah, pero ya va a llegar la hora. ¿Sabes qué? Voy a traer una cosita que nos va a alegrar más todavía. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Esto. Tenemos que poner a trabajar, pues, sacándole toda esa plata a sus manes. Tome. Ay, no, Jessy, ¿cómo se le ocurren ayunas? Yo no. Brindemos un ratito, además solo un traguito, no le va a quedar pesado. Ágale. No le está. Entonces, brindemos, pues, ¿por qué? Bueno. Qué pena, yo primero, ¿no? Yo brindo, pues, porque... Ay, me quiero conseguir un novio desde hace rato porque no estoy mamada de estar sola. Bueno, y yo voy a brindar por mi novio, que es un papacito rico y que es todo juicioso. Y no puedo brindar por dos cosas. Por las que quieras. Entonces, también voy a brindar porque un día mi mamá y mi hermano se puedan dar estos lujos. ¡Salud! Oíste, ¿viste, man, qué? ¿Vive aquí? Si esto no es sino una caleta para el hombre. ¿Usted cree que esa pinta duerme dos noches en el mismo sitio? ¿Es que tiene mucha plata o qué? Y entonces, ¿no es que es un patrón de patrones? Plata lo que tiene. Bueno, ¿y entonces qué es lo que toca hacer para ganarse la plata que se ganan estos manes? Para tener la plata que tiene esta gente, nos toca es matar media humanidad, mía. Yo todavía no me como ese cuentico del viaje de Mauricio. ¿Por qué no, Jessy? Yo le estaba marcando el celular y siempre estaba abusando. Ay, con los perros que son los hombres es capaz de que cambie el número del celular. No será tan atreído, Jessica. Claro, si le quiere sacar el cuerpo, sí. ¿Y usted por qué cree que me quiere sacar el cuerpo? Pues porque usted ya le dio lo que él quería. Jessica, o sea que yo me equivoqué. Pues claro, si usted le hubiera dicho que se lo daba después de que la operara, seguramente ya tendrá esas teticas puestas. Catalina, por eso es que yo le estoy diciendo. Plantémonos todos los días en el cafecito que queda al frente de la clínica y esperamos a que entre. Ese man tiene que llegar en cualquier momento. ¿Y si lo vemos, qué le vamos a decir? ¿Cómo que qué le vamos a decir? Le vamos a armar tremendo escándalo delante de todos los clientes. O la operan o le volvemos nada a esa clínica. ¿Listo, pues, papá, eso? Buenas. Hola. Hola. ¿Y qué le durmieron? Sí, muy bien, muy rico, muchas gracias. Ah, bueno, entonces alístense y vamos a desayunar. No, es que nosotros pensamos que podríamos hacer el desayuno aquí, pues, para que vos no gastaras más plata. Ah, pues, muy bueno. ¿Listo? Se puso como bravo ese señor. Ay, lo que es un delicado. Ay, qué pena, Jessica. Ay, qué pena, ni que nada, que se acostumbra el desayuno de nosotras. Salud. Salud. Bueno, muchachos, ustedes están aquí porque esta es una vuelta bien importante. Y estoy seguro que es la más importante que ustedes hayan hecho, ¿me entendieron? Tolish, patrón. Usted sabe que nosotros no le medimos a lo que sea. No, vamos despacio, que todavía dejé aclarar varias cositas. Esta vuelta no la mandé a hacer yo. A mí me contactó una persona, y a esa persona, otra persona, y otra persona, y otra persona. Así que esto es una cadena ni la hijo de madre. Nadie tiene por qué saber quién es la persona que mandó ordenar esto. Ahora, si a ustedes los llegan a agarrar, al único que van a echar el agua es a mí. Porque yo soy el que ustedes conocen. Pero ustedes, ¿qué hacen eso? Y todas, óigame bien, todas, absolutamente todas las personas de su familia se les mueren. Porque a mí nadie me sapea. La única persona que lo hizo está tres metros bajo tierra durmiendo en una pijama de madera. ¿Entienden? Siéntense. Para este negocio hay 50 millones. Y 50 millones no los botan ahí a la salida de un colegio. O sea, que el paciente que van a aniquilar es importante. Ahora, si ustedes salen limpios, yo les garantizo que les doy otros 10 millones de pesos. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer esta noche? Ah, pues no sé, usted se lo proponga. Que se adquiera. ¿Ah, sí? Sí. Me parecería muy agradable que usted se quedara aquí esta noche conmigo. No importa un pito cómo hacen ustedes la vuelta, pero ese man no puede quedar vivo porque ustedes dos se mueren. Le conseguí para la lavadora para que no arrastre mal las manitos. Así que se me compra la lavadora, me compra un vestidito y prepárese que le vamos a echar dos pisos a esta casa, pues. No me dice no la quiero porque yo no quiero dinero sucio en mi casa, Bayron. ¿Dinero sucio y qué le trae Catalina cuando viene de esas fincas? Mire, yo nunca he hecho el amor con nadie en la vida a quien ni siquiera le gusta. Papito, ¿esto por qué dice eso? Papito. ¿Pero cuándo? O sea, que ya está acá. Eso no se pregunta. La razón es que tienen que estar bonitas que él pronto las llama. ¿Vale? ¿Listo? Sí, buenas tardes. Es que necesito al doctor Norris Urgen. No, él no se encuentre. ¿Cómo así que no está? Si es que yo lo acabo de ver entrado. Si ese mal no sale, nosotras no respondemos. Bájela. Y le voy a contar a todo el mundo lo que él me pidió a cambio de la operación, ¿oyó?